Crítica situación es la que se vive en el hospital de la baxada doctora Teresa Rato de Paraná. Desde el nosocomio aseguran que no pueden hacer frente a los gastos operativos y ante ese panorama la atención a los pacientes se ve restringida. Los administradores del nuevo hospital afirman que el gobierno provincial les debe 35 millones de pesos. En declaraciones a 9 ahora, el presidente del directorio de la Sociedad del Estado a cargo del hospital, Carlos Ramos, responsabilizó de toda esta situación al actual ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa. El Ministerio de Salud no ha enviado fondos desde el mes de enero. Tiene trabado todos los expedientes del hospital de manera totalmente ilegal hace más de 100 días, se animó a decir el exministro. El mes pasado tuvimos problemas para pagar sueldos y este mes no lo hemos podido pagar. Tampoco pudimos pagar la luz. El hospital no puede hacer frente a ninguno de los gastos que tiene porque de la Rosa no ha girado los fondos, acusó directamente Ramos. Consultado por el tema, el propio gobernador de Entre Ríos dijo que junto a autoridades del PAMI, revisan la modalidad en que es administrado actualmente el hospital. Estamos trabajando y articulando con el gobierno nacional cómo va a ser el gerenciamiento de la administración, detalló Bordet. Nosotros venimos conversando y estuve reunido con el titular de PAMI de Nación, con el doctor Regazzoni, por varios motivos y una de las charlas fue justamente el hospital de la Baxada, que es un hospital que está terminando de ser construido por PAMI. No es un hospital de la provincia, la provincia ha hecho la sobra de infraestructura, entonces estamos trabajando y articulando con el gobierno nacional a través de PAMI de cómo va a ser el gerenciamiento de la administración, pero esto estamos en pleno proceso de conversaciones y viendo cómo primero se termina la obra civil y después cómo se realiza la implementación de los servicios que están faltando, que es lo que más nos preocupa porque son servicios importantes, como la emergencia, guardias, quirófanos, internación, que es el paso siguiente. ¿Esa suciedad podría quedar a un costado? No, nosotros estamos conversando y viendo cuál va a ser la forma de gerenciamiento, recién empezamos las conversaciones, así que falta mucho. Mientras esas conversaciones se desarrollan y se definen cuestiones de fondo, tanto el director del hospital de la Baxada como un grupo de trabajadores decidieron hacerse presente directamente en casa de gobierno y requerir respuestas al secretario general de la gobernación, Edgardo Cueyder. Adelantaron que de no recibir esas respuestas, la semana próxima la totalidad del personal volvería a la Casa Gris ya a protestar contra el gobierno. Nosotros venimos con un atraso de un convenio firmado con el Ministerio de Salud en el 2015 que no se paga desde enero de este año, es decir que la nueva gestión del Ministerio de Salud ha decidido arbitrariamente no pagar ninguna partida. Eso poco a poco ha ido deteriorando la situación financiera del hospital. Hoy ya estamos acá los empleados, pero la verdad que los proveedores en general están en muy mala situación, no se están pagando servicios, no se están pagando muchísimas cosas y la situación financiera ya no da para más. Ya el mes pasado tuvimos problemas de pagar los sueldos y este mes no lo hemos pagado ni tampoco tenemos previsión de cuándo se va a pagar. Hemos hecho muchísimos intentos por vías, digamos, no es que estemos haciendo nada malo, pero por vías más diplomáticas de mandar pedido de audiencia al Ministro de Salud, pedido de audiencia al Ministro, al Gobernador. Hemos venido acá personalmente de grupos, pero esta vez nos parecía que ya no teníamos otra cosa que hacer que estar acá y exigir una respuesta favorable y una solución de fondo al problema que en realidad ya está la solución de fondo porque se hizo un convenio ratificado por decreto, pero por algún motivo no se cumple, entonces la solución de fondo sería cumplir lo ratificado por decreto o dar otra solución, pero en el medio estamos nosotros.